El sábado fue uno privado y ahora es una realidad, que de ayer Monterrey se volvió loco a pesar del frío y la lluvia. Estamos viendo ahí Luis Miguel, bueno, mucho más delgado, pero sí tenemos que reconocer, Miki, no te vayas a enojar, pero te bofeaste mucho en tu concierto. Bueno, pues ya es que no debimos tener 20 a tener 50 y pico. Amigos, y nosotros ahorita con los dos minutos que acabamos de bailar. Pero que otra vez, otra vez puso a cantar a la gente. Oye, entonces yo creo que el lunes que lo agarraste en la cenita con la paloma, así despeinó la paloma. No, pues andaba, como diríamos, por ahí, pues despeinando la paloma. Porque andaba muy con pilas, andaba muy con pilas en el concierto. Pero sin duda alguna, estuvimos viendo el set list, que incluyó de todo un poco, tanto el tema que tiene en inglés con Frank Sinatra vía virtual. Ah, qué padre. Y también lo que viene siendo su recorrido de temas clásicos de mariachi, cuando era Miki chiquitito. ¿Cuánto duró? Bueno, pues fíjate que el concierto duró alrededor de casi más de dos horas. Pero la gente se fue contenta. Sabemos que Luis Miguel, lo que haga, la gente le perdona todo. Claro. Entonces, a pesar de que se veía cansado, todavía te quedan dos más. Oye, y no se trabó en este. Ya ves que ahora se anda trabando mucho, que es la rodilla, que es la pierna, que es la cadena. Se queda encancado, se queda encancado. Le daba la rodilla. Aparte que mucha gente estaba comentando que si era como karaoke o a versiones masterizadas, porque de repente, como siempre. O sea, ya no lo hacía como tradicionalmente lo hace. Como que de repente berra un poquito, pero tampoco, no me odies tanto porque te quiero entrevistar. Yo sé que eres difícil, pero lo voy a lograr. No me importa. Aquí lo que estamos viendo, vamos a escuchar parte de lo que se vio en la velada con Luis Miguel. A ver qué dice la gente regia. Miki está aquí en Monterrey. Mira, yo también pienso que ahorita la gente está en un momento en el que lo que haga, se lo perdonen. Pero tiene mucho que ver cómo está el anímicamente, porque eso lo ha ido contagiando desde hace unos meses en donde empezamos a ver ese cambio, porque hace que quieras estar ahí. Les quiero comentar que durante esta velada hubo una pedida de matrimonio. Ya ve que en Monterrey, en muchas partes de México, se utiliza pedir matrimonio. Tenemos la imagen de una pareja que, bueno, pues no es cualquier cosa, no fue cualquier concierto. Fue delante de las canciones de Luis Miguel y comenta a la pareja que ellos se enamoraron precisamente con su música. Qué bonito detalle, ¿no? A cada quien al concierto que le toque. Ya ven, globito a Marielena, les tocó un concierto de Tropical Panamá y pues ahí se flecharon, ¿verdad? Ay, sí, muy bonito momento, muy emotivo donde di el anillo de compromiso. Pero qué bonito, ¿no? Que la pareja haya sellado su amor. Me imagino que fue un momento de una canción que significaba algo especial para ellos. Así es. Sí, qué padre. Sí, eso es muy bonito. Como que era su canción. A lo mejor. Y qué lujo, ¿no? Que tenga de fondo a Luis Miguel. Imagínate cantándote en vivo Luis Miguel y tú recibiendo tu anillo. Esperemos que no tengan la misma suerte que Luis Miguel, porque Luis Miguel lo ha leído también. Ay, cállate, toca madera, ¿no? Debería de contagiarse a Luis Miguel de ver tantas pedidas de matrimonio que han hecho en su carrera durante tanto concierto que ya le hubiera pedido el matrimonio a alguien. Qué cosa, ¿verdad? A la faloma, ya. Fuera hombre de Chihuahua. Bueno, pues qué buen detalle por parte de la gente, Regis, le mostramos el antes, durante y después de los conciertos lo que se vive en esta fiesta. Porque es una fiesta que llega Luis Miguel aquí a Monterrey. Miki, Monterrey no es cualquier plaza, es la ciudad de México que más te quiere. Sí. Es correcto, sí, donde más gastan.